Ya de vuelta aquí a la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que la renovación integral de la línea 1 del metro lleva ya un avance de apenas del 15%. La jefa de gobierno supervisó este fin de semana las obras y la colocación de la primera vía de 18 metros de largo en este túnel que lleva a la estación Zaragoza. Afirmó que sus trabajos van a concluir a tiempo y según lo establecidos. Vamos a ver si es cierto. Estamos trabajando a marcas forzadas y vamos a tener la línea 1 a tiempo.